porque pues uno no sé si les pasa a Rosadela y a Natalia a veces a mí me pasa que yo quiero poner todo, y si no tengo un colaborador que me diga quita eso el ojo de un editor que me diga no, eso se va, así ¿no? como Oscar Figueroa en la de Abril y la Isla del Tiburón Ballena él hizo el primer corte, si no fuera por él no hubiera tenido primer corte y mucho también pienso que el azar es muy importante, aquí te encuentras en la calle, ¿no? yo ya la verdad había tirado la toalla con lo de Abril y la Isla del Tiburón Ballena si tenía un primer corte y me lo habían destrozado y se lo enseñó a Romy y me dijo no, termínalo y en ese día me encontré, porque me pusieron la araña en la calle, la del parquímetro, a Iván Trujillo el director del Festival de Cine Guadalajara en aquel entonces, que había sido mi maestro en mi curso de cine y video científico y me dijo, ya acabaste tu documental, porque no sé, le había aplausos y le dije, ya en la calle, así, en Félix Cuevas mándamelo y le dije, no, pero es que no tengo solo un primer corte y no, está muy malo o sea, mándamelo y pues fue gracias a que le gustó al programador de Guadalajara que en paz descanse que fue como un ángel para este Gerardo Salcedo pues que lo acabé y a Rom y a todo el equipo, ¿no? entonces es un poco así como que si tengo esa cosa que de vamos, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo y de repente pues me voy para abajo y siempre tienes como que si no tienes una red junto a ti que te levante que son pues los productores los colaboradores ¡Gracias!